Esta mujer sí que llamó la atención porque mientras manejaba tuvo el valor de ponerse a limpiar la nieve que había caído en su parabrisas. Un conductor que se dio cuenta de la situación en una autopista de Toronto, Canadá, la grabó en su teléfono celular el pasado 23 de enero y compartió las imágenes en Facebook. Por varios instantes, la conductora dejó el volante para dedicarse a quitar la nieve con una especie de escoba. Llegó al grado de usar las manos en su tarea y frenó repentinamente la velocidad en medio de la carretera por la que también circulaban otros coches.